Hey bro, what's up? Hello everybody, welcome to my channel My name is Jessica Martinez Y bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hacer esta preciosura de pizarra Tienes que tener a mano madera Sin nada Y debes de comprar pintura de pizarra Y pasarla dos veces Para que quede muy impregnada en la madera Y luego sigues a ver esto Materiales para utilizar Madera Pintura de pizarra Diferentes estilos de conchas Perlas de diferentes colores Silicón Y todos los materiales listos Vas a ordenar primero Cómo quieres que se vean las conchas Antes de pegarlas Luego la vas a pegar ya cuando tengas decidido Cómo poner las conchas Y después Vamos a poner las perlas En los lugares donde queda vacío Y se ve todo lo verde Y listo Terminadísimo Como mira que belleza es Dale Vos puedes hacer lo mejor que yo Tal vez Scooby-Doo Pa-pa Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena Y el pum 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 ¡Gracias!